Sonson no es ajeno a las problemáticas que significa conservar el patrimonio mueble del municipio, tanto de carácter público como privado. Por ejemplo, la Casa Gregorio Gutiérrez González presenta un importante deterioro. Tanto el municipio de Sonson como la Gobernación de Antioquia tienen el deber de velar por los bienes de interés cultural, pero según estas entidades el factor recurso económico es un obstáculo. En la actualidad para preservar el patrimonio inmueble y cualquier tipo de patrimonio en un municipio resulta fundamental la articulación entre entidades. Son procesos costosos, son procesos largos, pero finalmente la articulación entre las distintas entidades regionales, nacionales y municipales, además de la participación en distintas convocatorias que se hacen anualmente, no solamente a nivel nacional sino internacional, pueden ser unas buenas fuentes de recursos para atender esas intervenciones necesarias. De todas maneras vale la pena aclarar que en el marco de la pandemia y toda la situación que se está viviendo, los recursos de impuesto al consumo, que eran los principales recursos con los que se atendían este tipo de intervenciones desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, fueron destinados por el mismo Ministerio de Cultura para atender las emergencias inmediatas del sector cultural en el marco de la pandemia. Bueno, como se mencionó anteriormente, en la actualidad el Instituto firmó un acuerdo con el municipio donde se va a inyectar un recurso para atender las necesidades básicas frente a las afectaciones que tiene el inmueble, es decir, aportar para realizar los primeros auxilios mientras se realizan los estudios y diseños que nos darán los resultados para poder hacer una intervención integral del inmueble, ya que el inmueble es un bien de interés cultural. De todas maneras esperamos que el próximo año, con los recursos que se destinen para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se pueda hacer una intervención mayor en el bien inmueble en mención. Con el Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio, Sonson busca que desde la institucionalidad se den herramientas para que los bienes de interés en Sonson sean protegidos. Hablar del patrimonio es muy apasionante porque es entender que es la memoria y el legado que nos dejan nuestros ancestros y qué hacemos nosotros con ese legado. El patrimonio arquitectónico de Sonson es muy valioso porque es uno de los pocos centros históricos de Colombia que está encima de un páramo, que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar, que lo cruzan cinco quebradas, que está en una pendiente y además que está en un damero, o sea en una cuadrícula de 12 calles por 12 carreras, con un 80 o un 70 por ciento de casas en Tapia, en Bareque, Teja de Barro, más de ocho personas, entre ellos arquitectos, ingenieros, secretario de Planeación, directora de Cultura, directora de Vivienda, entre otros, analicen cada propuesta que llega de solicitud de intervención, sea para una demolición, un cambio de puerta, una construcción de segundo nivel, frente a la normatividad nacional y la normatividad local, con lo que dice el Plan Especial de Manejo, y damos respuesta desde la comisión concepto favorable o concepto negativo o se devuelve a correcciones. En esta comisión se analiza de acuerdo al tema normativo, ¿cierto? Entonces, digamos que ese PEN que dice que se puede hacer en cada inmueble y que no, es una de las grandes ganancias en gestiones patrimoniales, porque recuerdo que 25 centros históricos de Colombia no tienen aún el PEN, ¿cierto? Dentro del Plan Especial de Manejo y Protección, se establece que los bienes muebles deben realizar una solicitud especial para que estas edificaciones puedan ser intervenidas. Para la licencia de construcción en la zona patrimonial se pueden acercar a la Secretaría de Planeación y solicitar los requisitos. Estos requisitos son a nivel nacional que conllevan unos documentos legales del predio y del propietario, además de unos planos técnicos que nos dicen cómo va a ser la construcción. En la zona patrimonial, en el nivel 2, se permite como tal ampliación, pero no la demolición. Ya la demolición en el nivel 2 se permite ya por un concepto del Comité de Gestión de Riesgo, en donde la vivienda, la estructura está en eminente riesgo de colapso. Entonces se da un concepto desde el Comité, se envía a la Comisión de Patrimonio para que analice como tal el informe y den el visto bueno para la demolición y la construcción como tal en el lote. En el nivel 3 se permite ya la demolición y la construcción, obviamente con las características patrimoniales, sin exceder los dos niveles y los 8 metros de altura. Estamos también implementando las sanciones urbanísticas, vemos que muchas personas han empezado a construir sin permiso o construyen lo que no solicitan. Entonces estamos haciendo como esa inspección a las construcciones para verificar lo que están construyendo y que efectivamente tengan la licencia de construcción. Así que es bueno que se acerquen a la Secretaría y primero se asesoren al momento de construir para que saquen su licencia y no se vean implicados en una sanción urbanística que puede constar de dinero y también hasta la demolición si es necesario. La mayoría de viviendas de carácter patrimonial en Sonzón están en manos de privados. Para algunos es muy difícil hacer mantenimiento de estas edificaciones, no obstante otros hacen el esfuerzo. Para algunos propietarios de estos bienes de interés patrimonial en Sonzón, conservar las viviendas es altamente costoso. Para nosotros ha sido muy importante saber que la casa, esta casa la compró mi papá en 1942. Para nosotros es muy importante porque mi mamá quería mucho esta casa y ella tuvo oportunidad de vivir en la plaza, de vivir en otras partes, pero ella decía que no, que igual a esta casa no había y ella vivía enamorada de la casa y yo pienso que eso se nos transmitió a todos en la familia y dijimos que conservamos la casa. Mi esposo, gracias a Dios, pues vive enamorado de ella también y siempre piensa en invertir en la casa, pero a mantenerla como eran sus orígenes o por lo menos en la parte estructural y en la parte de los materiales que tenía. Hace referencia a Silvia Villegas que, por ejemplo, debido a la ubicación de la vivienda y la altura, son constantes en los daños en las canoas y techos por los vehículos. Y no solo es costoso porque los materiales son diferentes a lo ordinario, pues a lo que se mantiene normalmente, a lo cotidiano, como es el cemento, el adobe. Entonces ya por protección ecológica ya la madera es muy difícil de conseguir, maderas finas menos porque consigue uno de las maderas, pues más o menos ordinaria y fuera de eso verdes. Cuando hay alguna reparación, no solo eso, sino quién la repara. Otro problema porque mucha gente no conoce estos materiales y no sabe manejarlos. Entonces todo eso se vuelve un poquito complejo y cada cosa hay que programarla con debida anticipación para conseguir uno, los materiales y la persona que ejecute la obra. Nunca ha habido como algún reconocimiento y económicamente menos. La C, que ahorita con el nuevo estatuto tributario hay un descuento para la parte predial, pero siempre y cuando antes de septiembre o en septiembre se envíe una carta al municipio pidiendo que por favor pues le haga a uno efectivo el descuento. Para mí debería ser una labor de pronto desde patrimonio, mirar cuáles son las propiedades y enviar ese listado al municipio para que se haga automáticamente. Porque es que a uno muchas veces se le pasa, se le olvida, entonces ya no hay el beneficio. Y la situación es que sí es complejo mantener estas propiedades. Otro importante número de propietarios de bienes de interés patrimonial o bien no tienen los recursos o no les interesa mantener en buenas condiciones estas viviendas, lo que va en contravía de los intereses del plan especial. Sí se desea buscar herramientas desde el municipio para alivianar esa carga. Por ejemplo, está el acuerdo municipal 07 del 2017 que le permite a los ciudadanos presentar una carta solicitando el descuento predial por conservación de patrimonio, pidiendo visita a reconocimiento del inmueble. Pero para darle un descuento del 30% en el predial, el inmueble debe estar muy bien conservado, muy bien cuidado, muy bien intervenido. De otro lado, es fundamental la actualización del PBOT que designe las nuevas áreas de expansión, porque Sonson tiene mucho para dónde expandirse, pero no podemos apretar y comprimir más el centro histórico obligando a recibir la carga poblacional creciente y vertiginosa que tiene. Sonson puede crecer hacia sus costados. Bueno, el PBOT como tal tiene que adoptar el PEM, que es el Plan Especial de Manejo y Protección del Municipio. Esa norma está por encima incluso del PBOT, así que la tenemos que adoptar. Pero entonces lo que tenemos que llegar a hacer es un plan de acción para este mismo PEM. Finalmente, lograr conservar los bienes muebles de interés patrimonial es responsabilidad tanto de los entes municipales encargados como de los propietarios. No obstante, desde que de las entidades municipales, departamentales y nacionales no se concreten políticas de apoyo a todos los interesados, como es el caso de la Casa Gregorio, el tiempo y la nula inversión en los años será el encargado de derrumbar estas viviendas de interés patrimonial.